Déjalo Si quieres continuar hermano sal ilumina tu vida Todo el cielo aplatándote dime que harás Enténtalo ilumina ese amor antes que se vaya Algo siempre que entristece cuando todo va bien ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Oh 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 Música Déjalo si quieres continuar No ocultes tu alma a salto Tienes una vida preciosa ¿De qué sirve si solo muerte sobre mí se muda? Música